Esto va para esos raperos de salvadores que me están tirando Ustedes saben que conmigo no se pueden estar topando Soy Omar Cortez, el que está llegando Como los conquistadores que tu pueblo estuvo conquistando Chamaquitos como ustedes, lo estoy mirando Esos raperos de cartón que a mi lado quieren se estar topando No pueden conmigo, por eso se están cagando Yo ya saben que las maras les estoy rifando Por eso vengo todo trucho, chamaquitos Ya tú sabes que esta vaina suya es más que fucking lucho Por eso ando así, con tu culo juego capirucho Ya tú sabes que esto ya